El artículo tercero constitucional también dice que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. ¿Quedó claro que esto lo dice que apoyará y alentará? El artículo tercero constitucional dice que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Y como dice alentará y apoyará y no dice desarrollará entonces no hay nada que reclamarle al Estado.